¿Qué es la pérdida de la comunicación? ¿Qué es la pérdida de la comunicación? El Salvador de esta ciudad y la secundaria en el Liceo de Silvia Pepín. En su juventud fue jugador del béisbol amateur, pegó el primer cuadrangular jugando bajo luces en el Club Olimpia. Actualmente estaba levantado de salud. También fue narrador de béisbol por excelencia, tanto en los arroceros y los gigantes. En la pelota de verano fue el propulsor de figuras como Mendy López y Luis Ramón Polanco, trabajando también con figuras como Freddy Mondesivo Comercial, Jorgito Burnigal y Meky Mena, comentaristas. Mientras se desempeñaba como narrador. Con los gigantes actuó por 10 temporadas desde la fundación de la franquicia. En el 2016 recibió la orden de Duarte Sánchez y Mella por el expresidente Leónel Fernández. Es también un ex senador de la República, fue Machacho González, también radiodifusor, dueño de festival, la emisora festival IBI Radio, la H-102. La primera vez que yo tuve la oportunidad de hablar por un micrófono fue en esta emisora junto al Bravo, que le agradezco eso toda la vida, en la H-102, que me daban un segundito ahí. Y él una vez vio eso y dijo, no, ese muchacho puede venir a practicar cuantas veces él quiera aquí a la emisora. Nos unimos a la familia, a ese dolor que embarga todo el país, porque Machacho fue una figura muy querida y muy popular en nuestro país. Paz a sus restos. Bueno, así mismo, ¿qué pasó? Lamentablemente la muerte de este radiodifusor, verdad, y ex senador de la República Dominicana y muy conocido aquí en San Francisco de Macorís, por brindarle oportunidades a todos los jóvenes que tienen que ver con la comunicación hoy en día. Fue una persona muy admirable, que conocimos desde muy joven. También se mezcló mucho en lo que era el deporte, verdad, mucho con los gigantes y el béisbol, fue narrador en aquellos tiempos. También con el super comentarista Mendy López, que también hay aquí de San Francisco, el padre de Mendy López, el pelotero también. Y tuvo que ver mucho con eso, con el deporte, la política y lo que es la comunicación franco-macorizaña. Así que lamentable esta noticia de la muerte de Machacho González. Así es, luego de haber informado, pues, este suceso, de su fallecimiento, le ha dado muy duro, como decía Angie, pues a la población juvenil y también, pues, a los que crecieron con él, donde él fue una figura muy comunitaria en el ámbito de esta ciudad de San Francisco de Macorís, como comentaban los chicos, en el ámbito de la comunicación y del crecer de este pueblo, de chicos que querían, pues, superarse. Y él, pues, ayudó bastante aquí a muchísimos jóvenes que tenían ese sueño y también a muchísimas empresas. Es un hombre muy reconocido por su arduo trabajo aquí en esta provincia y también, pues, en el país, en muchísimos sitios y pueblos. Y esperamos que descansen para sus restos y conformidad a sus familiares y siempre recordar el arduo trabajo que hizo Machacho González. También los ejecutivos de Telenor, una amistad muy estrecha con la familia de Machacho González también, dándole el pésame a su esposa, Xiomara, una persona que es muy amiga de nosotros, de la prensa y los comunicadores, siempre está pendiente. Xiomara, nos unimos a tu dolor. Por favor, más adelante estaremos informando dónde se van a… En la Mercedes. En la Mercedes. No he confirmado, pero más adelante nosotros vamos a estar informándoles porque yo sé que mucha gente quiere ir a darle el último adiós a Machacho González. Sí. Así es. Hola y saludos a todos. Buenas tardes, muchachos. Aunque no son buenas tardes, como ustedes lo han dicho, saludos a nuestra gente que nos ve ahora mismo por el canal 10 de Telenor. Hoy un día, pues, difícil, ¿verdad?, en lo que es la pérdida de Machacho González. Un hombre que, como decimos, fue político, ¿verdad?, fue ex senador durante 10 años. Fue elegido senador en el 94 y ganó en el 98 y en el 2002. Y ya, pues, en el 2004 decidió abandonar la posición de senador de la República. Y desde ahí fue parte de lo que fue la Comisión de Deportes del Senado. Y de ahí, pues, puso… fue una voz de la provincia de Duarte en la Cámara Alta, en el Congreso de la Nación. Bueno, ya después de ahí, Machacho González, pues, tuvo una vida tranquila. Bueno, intentó ser diputado en el año 2010, si mal no recuerdo. Personalmente puedo decir que estuve trabajando en esa campaña en las elecciones de 2010 para que él fuera diputado. Limosamente, pues, no fue elegido. Pero ya después de ahí fue su último intento en política. Después de ahí, pues, ya llevó una vida mucho más tranquila. Solamente apareciendo ocasionalmente en eventos importantes. Estuvo ya con una vida muy, ¿verdad?, de su casa, sin muchos sobresaltos. El año pasado, en el 2010, pues, en el 2020, perdón, este hombre, pues, tuvo una recaída de su salud. Sufrió una caída. Y fue incluso llevado a sed y mate en Santo Domingo. Al final, pues, los pudo sobrepasar. Sin embargo, pues, ya, pues, alguna complicación de salud, dicen, esto es una información no oficial, pero dicen, según fuente de entero crédito, que tuvo acceso a Telenor, pues, habría sido por complicaciones del COVID-19. Es una información, ok, me dice, amable, que es confirmado, que es así, que las complicaciones del COVID, pues, afectaron a don Machacho González. Desde aquí, desde Telenor y desde, pues, en mi parte, ¿verdad?, en forma personal, quiero enviarles, en nuestro sentido pésame, a la familia González. Y, pues, ya nos queda su legado y su ejemplo aquí en San Francisco de Macoré. Ejemplo de trabajo en cuanto a lo que es como político, como deportista también, como miembro destacado de la franquicia Gigantes del Cibado desde sus inicios en el año 96. Así que, pues, solo resta desearle paz a su alma y a la familia, pues, nuestros mejores sentimientos en este momento tan difícil que enfrentan.